¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hay un tema que siempre he querido hablar pues se trata de un área muy relevante para mí. Me refiero a crear historias o discursos narrativos. Hoy hablaremos de cómo los medios de comunicación utilizan filtros de Instagram para comunicar ideas y generar un mayor impacto. Y claro, hablaremos sobre qué técnica posiblemente han utilizado para crear dicho efecto. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Comenzaremos por lo básico. ¿Qué es storytelling? Se podría decir que es el arte de narrar historias y acontecimientos. Y claro, esto parte de una necesidad humana de ir difundiendo consejos, eventos y hasta batallas épicas. Recuerden a los trovadores. Ellos cantaban y contaban también las historias, que se han ido transmitiendo por generaciones. Ahora, no solo debemos quedarnos en contar bien la historia, sino que lleguemos a transmitir, llegar a cumplir un objetivo trazado. Puede ser generar un sentimiento, permitirte reflexionar sobre un tema o brindar información relevante. Ya tenemos el conocimiento básico. Y ahora vamos a tocar el tema de la realidad aumentada. ¿Cómo se fusiona esta tecnología con el storytelling? La realidad aumentada tiene la capacidad de agregar información adicional de valor y de permitirnos modificar el espacio circundante. Esto será clave. Existen muchos beneficios, así que los englobaré en tres aspectos. Inmersión. Pasamos de tener una actitud pasiva ante los acontecimientos a formar parte de ella, a tener un rol activo. Interacción. Este rol activo se consigue no solo con tener la sensación de formar parte de algo, no de involucrarnos y actuar con los elementos virtuales, sesionar un elemento 3D y recibir una acción específica. Asequible. Con ciertas restricciones, claro está. Acá me refiero al poder de acceder a las narraciones inmersivas desde el celular. No es necesario un headset u otro elemento por el momento. Recuerda que en este video nos centraremos en hablar sobre las narrativas en filtros. Ya tenemos más claro el panorama. Ahora pasaremos a ver los ejemplos. Comencemos con New York Times. Es quizá el primer medio informativo en usar filtros de Instagram. Además, están ampliamente comprometidos en utilizar esta tecnología para explicar situaciones complejas. Tienen una división llamada Immersive. Como podrás ver, hay varios filtros. Mostraré solo dos. Este es el primero que vi. Es sobre la toxicidad del aire relacionado al humo de los incendios forestales. El filtro es sencillo. Aparece una cartilla con una información relevante. Además, a medida que vemos la evolución de las fechas, veremos también cómo las partículas van aumentando hacia un estado más crítico. Me gusta cómo la cartilla nos sigue cuando movemos la cámara por todos lados. Realmente, este filtro tiene un buen uso de UX, narrativa y de inmersión. Acá destaco cómo las letras se ven nítidamente. Si vemos uno de los recientes filtros de New York Times, veremos uno que se llama ¿Cómo funciona la máscara? Este tiene un proceso de mayor dificultad. Vamos a entrar de una mascarilla N95. Nos irán explicando paso a paso por qué son tan efectivas estas mascarillas, cómo realizan el filtrado. Es para mí, uno de los mejores filtros informativos que he visto. Claramente han usado un plane tracking, animaciones sencillas con movimiento suave para que el usuario pueda leer correctamente la información. Al parecer, utilizan Picker UI para poder ordenar las acciones que quieren contar. Si se dieron cuenta, se tiene armado un proceso narrativo muy claro. Ahora veremos otro gran medio. NatGeo es un canal super conocido donde abordan temas de biodiversidad, medio ambiente y otros temas relacionados. Probaremos el filtro Klim Everest. Inmediatamente veremos que utilizan Picker UI. La primera escena nos da la bienvenida a la expedición. Vamos a subir al Everest. Podemos ver que utilizan una imagen 360. Subimos hacia la segunda escena y vemos como el clima cambia. Claro, estamos a más altura. Así nos indica la experiencia 360. La escena 3 agrega partículas de nieve para darle mayor realismo. Escucha como el aire sopla fuertemente. Y llegamos por fin, a la cima. La vista es increíble. El filtro no solo tiene una experiencia back camera, sino también front camera. Nos convertiremos en exploradores. Veremos como a medida que vamos escalando, nuestro traje va cambiando para soportar el clima extremo. Por cierto, esta experiencia fue diseñada por Signal Theory, que a su vez fue liderada por Luke Hurd, que seguro se te hace conocido porque es partner oficial de SparR. En esta página, que dejaré en la descripción, hablan sobre el éxito que ha tenido este filtro. Algo muy importante, pues los datos respaldan las acciones comerciales. Ha generado 4 millones de capturas, más de 872 mil compartidos y una increíble cifra de 77 millones de impresiones. Unas cifras muy envidiables. Por último, tendremos un filtro nuevo de NatGeo, en donde aprenderemos sobre dinosaurios. Ahora veremos un nuevo nivel de inmersión. Podemos elegir un dinosaurio y colocarlo en la superficie. Cuando lo hagamos, veremos una referencia respecto a cómo se vería si estuviera al lado de un ser humano. Activamos el audio. Escucharemos la narración que está conectada con las animaciones. Lo genial de todo, es que podemos también usarlo con la cámara frontal, convertirnos en dinosaurios. En fin, diviértete interactuando y aprendiendo en el proceso. ¿Qué te pareció? Espero que con este nuevo conocimiento sobre storytelling, puedas crear algo sorprendente. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!